En un lugar de la mancha Contamos historias del miedo Y si contamos la de la barrendera loca Puede ser muy peligroso Un día Atender la luz Pues hemos quedado sin luz Un día de primavera Pues ya veréis ¿Qué pasa? Que a lo mejor no estamos a hacer presis Se nos va a venir ¿Qué no puedo salir? ¡Socorro! Alguien ha matado a Fernan ¡Aaah! 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 ¡Me cago! ¡Aaah! 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 ¡Váis a morir! ¡Para! ¡Guau! ¡Qué te he esperado!